La verdadera amistad La palabra amigo, como la palabra amor o Dios, se ha vuelto casi sin sentido en estos días, vacía por el uso excesivo. Ha perdido su carácter sagrado, su belleza. La verdadera amistad no es un clic en Facebook. No se trata de una alabanza ciega. No se trata de cómo te hacen ver los demás. No se trata de una mercancía. No es algo que decides hacer en tu día. Es fácil decir, ahora somos amigos. Suena bien, positivo, reconfortante. Y mucha gente obtiene su sentido de autoestima basándose en cuántos amigos tiene. O qué tan a menudo los busca la gente. Porque vivimos en un mundo de cantidad, no de calidad. Estamos tan conectados y, sin embargo, tan desconectados. Solo a través del tiempo puedes descubrir quiénes son tus verdaderos amigos. No lo sabrás hasta que los dos seáis probados, una y otra vez. La verdadera amistad se forja en la hoguera de la experiencia. Es un viaje, no un destino. Porque, ¿qué ocurre cuando el dolor y el ira? ¿La tristeza? ¿Os haréis los desentendidos? ¿Os evitaréis el uno al otro? ¿Os distraeréis? ¿O le pondréis atención a vuestro dolor? Lo haréis propio. Lo compartiréis entre ambos. ¿Os seguiréis conectando aunque vuestros corazones estén rotos y sensibles? Podríais entrar ambos en el campo del amor, sin avergonzaros ni culpar al otro, sin juzgaros por vuestros pensamientos y sentimientos, sino manteniéndoos presentes, creando un cielo seguro, un santuario de amistad donde las energías más intensas puedan ser metabolizadas. Y no tratar de componeros mutuamente, ni desde la culpa tratar de borrar el dolor del otro, ni tratar de ocultar tus sentimientos, por miedo a perder a tu amigo, a decepcionarlo o disgustarlo. Podríais escuchar vuestros puntos de vista, incluso cuando estéis en total desacuerdo, honrar la forma en que estéis procesando cada uno la realidad. Serías capaz de apoyar a tu amigo y al mismo tiempo sentir su amoroso apoyo para que la amistad se sienta recíproca, balanceada, no codependiente o necesitada. Cuando pierdes tu estatus, tu empleo, tu apariencia, tu salud, cuando tu éxito se convierte en fracaso, cuando las cosas no están yendo bien para ti, ¿sigue tu amigo allí? ¿O de repente perdió el interés cuando tomaste un camino diferente, uno que no aprobaba? Te quiere por lo que eres, no por lo que haces, o como lo haces ver a él, o por cuánto le das materialmente. Es una conexión incondicional, forjada en los fuegos. Entonces, y sólo entonces, sólo quizás, podrías comenzar a usar la palabra amigo. Porque la amistad es sagrada y excepcional, e infinitamente preciosa cuando la encuentras a través de los años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!